Esta es la canción homenaje a la voz de la movida tropical Todos juntos nos encontramos en este city para homenajear a un número uno de la cumbia nacional El señor Daniel Cardoso Amores como el nuestro que dañamos un poco Del cielo caen estrellas sin oír deseos Desajar una rosa ya es cosa de tontos A ti no interesan ya los sentimientos Como los únicos años Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Elice Zor Como un grupo green Ya Tan solo Ahora estoy Mucho más que antes Porque perdí a la mujer En quien yo siempre confié ¿Quién fue? ¿Quién fue? No quiero Olvidarme Por más que me duela Hoy dentro de mi corazón Me está faltando tu amor ¿Quién fue? ¿Quién fue lo que pasó Entre tú y yo No encuentro aplicación Para dejarme sin tu amor ¿Quién fue lo que pasó Entre tú y yo No encuentro aplicación Para dejarme sin tu amor Aquí estaré Esperándote Sigue matando El color de tu corazón Red, red, red Quiero Seguir sufriendo Solo Déjame No quiero Seguir sufriendo Ya no Te veré Otra vez Si vives Mintiendo Desde que yo te conozco Tú mientes Siempre Y ahora ya no te importó Porque tienes a otro amor Te juro Que pagarás Entonces Tendré que soportar el dolor En mi corazón Te juro Que pagarás Por haberte burlado De mi amor Entonces Tendré que soportar el dolor En mi corazón Te juro Que pagarás Por haberte burlado De mi amor Algún día mujer Ritmo Si quieres mi amor cariñito Te espero en la playa serena Quisiera esta noche estrellada Quisiera esta noche estrellada Besar tu boquita morena Quisiera esta noche estrellada Besar tu boquita morena Y cuando calientas todos Juegaremos el amor Y cuando calienta el sol Juegaremos el amor Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema y me das calor Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema con ese amor Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema y me das calor Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema con ese amor ¡Vamos! Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón A ti te gusta A ti te gusta La comidita Si vas a bailar Si vas a gozar Si vas al cine A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta ¡Oh, oh, oh! ¡Guata! ¡Guata! Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Eres lo lindo, lo bello que siempre he soñado Eres amor de capucho que me has enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se haya marchitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿para qué vivir? Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Si tú te vas, ¿qué será de mí? 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 El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguacero que me está matando El aguacero que me queda ya muy poco Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando No aguanto más este aguacero No me importa que tengas a otro, no me importa que estés tú con otro No me importa si sales con otro, yo te amo, yo te amo Afuera de tu casa, afuera de la escuela, cuatro o cinco horas Tengo la esperanza de verte, siempre soy tu juguete ¿Qué puedo hacer? Estoy indefenso Nada más con mirarte a los ojos, se me olvida todo Me dicen imbécil, idiota, pobre, diablo, qué tonto soy No me digan nada, yo no veo nada, lo que me pidas te doy Me dicen imbécil, idiota, pobre, diablo, qué tonto soy No es una obsesión, no es enfermedad, solo yo sé que es amor ¡Cumbia! Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosa donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay, que mal me pagas! ¡Haciendo palmas! ¡Ahí es la joda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos la joda! Para el bebé que se ha machado y se ha peleado con la mamá y la hermana Y ahora cantamos todos Con la luz de tu mirada Que alumbrabas mi camino Un día pronto partida En la oscura se quedó Siempre sueño con besar Esos labios tan divinos Que un tiempo ellos serán míos Y ahora no los tengo más Amor, amor Te debes volver Te debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño se dé con vos Y al despertar No te encontraré, mi amor Amor, amor ¿Por qué me vives Luchando la culpa? ¿Por qué me trataste de esa manera? Si vas a ser mamá no es por mi culpa Para ese error lo comete cualquiera Ahora me acusa Que me llaman violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligo a desnudarse en su cama Mientes Si disfrutaste ese momento Mientes Mientes Si fue como agua en tu desierto Ay, ay, ay Que va Engranate Esto es para ti Yo te vi Y te creí Tan diferente Y confiaba en ti Ciegamente De seguro estarías jugando Como siempre lo has hecho Como siempre lo has hecho Descubrí la verdad al conocerte Y perdí Y perdí La razón Por quererte No podía Entender Que mentías Como siempre lo has hecho Como siempre lo has hecho Lágrimas de amor Ay, lágrimas de dolor Hoy derramo por lo que has hecho conmigo Lágrimas de amor Ay, lágrimas de dolor Por la triste traición Que tú me has hecho Yo creí en tu amor Yo confiaba en ti Lo que hiciste de amor No pagarás Lo que hiciste mi amor La pagarás Vente, no, vente, no Ay, ay Que va Engranate Esto es para ti Yo erí Y te creí Tan diferente Y confiaba En ti Ciegamente De seguro Estarías Jugando Como siempre lo has hecho Como siempre lo has hecho Descubrí La verdad Al conocerte Y perdí La razón Por quererte No podía entender Lo podía entender De dolor Por la triste traición Que tú me has hecho Yo creí en tu amor Yo confiaba en ti Lo que hiciste mi amor La pagarás Ay, ay, ay El conocimiento Chiquititita Como en los viejos tiempos Esto es Cumbia Y están bailando con arco y silencio Y ilusión Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Y la familia Martínez, nacido de Nueva York Y la familia Martínez, nacido de Nueva York Y la familia Martínez, nacido de Nueva York Y la familia Martínez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.